Este es el mar de vida Quien toma de este pan Vendrá vida eterna Tómalo Y háganlo En conmemoración de Dios De ahora en adelante Este vino En memoria de la alianza de nuestros padres De Montesinos Con el Ibero Esta es tu sangre Sangre de la nueva alianza Que será derramada por ustedes Y la alianza de nuestros padres Gracias.